Madrecita 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 Cuando veo tus ojos que me miran Y abres tus labios con tu bendición Es como si el cielo iluminara Y así me bendicera el mismo Dios Yo quisiera tenerte para siempre Contemplando tus sienes de algodón Y escuchar como antes tus arrullos Que fuera un canto Que fuera mi ilusión Y así me va